La Asamblea Local de Izquierda Unida organiza una charla-coloquio sobre las denominadas cláusulas de suelo. El objetivo de esta charla es informar a los afectados por las denominadas cláusulas de suelo de las medidas que pueden adoptar para defender sus derechos frente a las entidades bancarias. Esta charla se plantea simplemente porque estamos viviendo una situación en la cual estamos viendo que hay muchas personas que están afectadas por unas condiciones que les perjudican en su economía de una manera bastante importante. Y les perjudican en su economía, entre otras cosas, porque son las entidades bancarias las que están sacando un beneficio de unos contratos que en su día se firmaron, que no cumplieron con lo que la norma marca al respecto, que es por ahí por donde se está tratando de reorientar ahora mismo toda la situación. Y lo que pretende esta charla, esta conferencia, esta charla-coloquio a la que invitamos a los marcheneros es que la gente conozca cuál es la situación real en la que ellos se encuentran de cara a las entidades bancarias. No se plantea ahora mismo nada más que, bueno, que el que tenga esa problemática, que entendemos que está muy extendida, pueda venir, pueda aportar los documentos y los elementos que ellos tengan y del análisis de los documentos que ellos tengan, pues conocer cuál es la situación real de cada uno y con la situación real de cada uno ver las posibilidades que tiene de poder defender sus intereses de cara a los bancos, que son los que se están llevando una parte importante de su renta. Tras la sentencia 19-16 del Tribunal Supremo ha cambiado la situación para muchas familias afectadas por las cláusulas de suelo. Sin embargo, cada caso concreto requiere distintas soluciones. En muchos casos, la defensa de sus derechos frente a entidades bancarias sigue siendo una disputa desigual. De ahí que desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se organice esta charla-coloquio con el objetivo de ofrecer información y valorar la situación de partida de cada caso. Ver caso a caso, porque es difícil encontrar dos casos iguales. Hay que plantear que los bancos normalmente los tipos de interés son variables, los diferenciales se han negociado o se les ha ofrecido cliente a cliente, la duración de la hipoteca seguramente no coincidirá en mucha gente. En fin, que hay muchos elementos que seguramente hará que no haya un modelo estándar, sino que haya mucha diferenciación en cuanto a los préstamos hipotecarios que tengan los marcheneros y las marcheneras contratados. Entonces, estudiar caso a caso, conocer la realidad y con el conocimiento de la realidad explicarle a los interesados cuáles son los diferentes elementos, los diferentes caminos, los diferentes recursos que ellos pueden utilizar de cara a defender sus intereses. Y esa es la idea. El coordinador de Izquierda Unida, Francisco Rey, será el encargado de presentar al experto en la materia Francisco Fernández Gómez. Rey Sánchez defiende la validez de una iniciativa que marca el compromiso de su formación con los afectados frente a las entidades bancarias. Entendemos que es una forma de servicio por parte de nuestra organización a la ciudadanía. Izquierda Unida está implicada, entre otras cosas, porque es política, porque estamos hablando de cómo se drenan las capacidades y los recursos de las familias más humildes, unas cantidades que van a engrosar unos beneficios que ya son bastante importantes. De hecho, no hace mucho se publicó los beneficios del Banco de Santander, que superan ya otra vez los 4.000 millones de euros. El BBVA superó los 2.200 millones. Ya en el BBVA están pensando en que van a aprobar unos incentivos para sus directivos y demás en base a resultados. Entonces, unas entidades que están teniendo muchos beneficios, que además no tienen ningún tipo de reparo en coger y expropiar viviendas, en echar a la gente humilde de su casa si no puede pagarlo. Sin embargo, por otro lado, encima está aprovechándose de unas condiciones que en su día no se hicieron como se debían hacer para incrementar sus beneficios con cargo a los poquitos recursos que tienen las familias y, en este caso, a los marcheneres y los marcheneros. Como entendemos que, de alguna manera, es política y es un punto en el cual las organizaciones políticas que nos pensamos que representamos a este sector de la población, al sector más humilde, entendemos que, de alguna manera, tenemos que servir un poco de cauce y de ayuda para tratar de resolver sus problemas, que la verdad es que son bastante importantes. La charla-coloquio tendrá lugar el próximo 13 de febrero, mañana jueves, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena, a partir de las 7 de la tarde.